Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de... Personajes presos en Minecraft. Frisurescape en Minecraft, hombre que sí. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de... ¡10.000 pedazos de likes! Venga, todo el mundo a reventarlo a tope de Power. Pima un like por allí, pima un like por allá, otro por aquí y otro por allá. Quiero todo reventadísimo likes. Y, por supuesto, todo el mundo a suscribirse ahora mismo al canal. Venga todos, que no sé qué estáis esperando para dejar una buena suscripción ahora mismo. Si no queréis que se os aparezca Sonic.exe esta noche en la cama, ya sabéis lo que toca. Suscribirse ahora mismo al canal, hombre que sí. Y ahora que le habéis dado a like y os habéis suscrito al canal, activando la campanita, por supuesto. Podéis poner en los comentarios. Podéis no. Debéis poner en los comentarios qué otros personajes, qué otros teams os gustaría ver en la prisión próximamente. Así que, sin más dilación, ¿qué os parece si escapamos de aquí los Angry Birds? Los pájaros enfadaicos. Así que, vaya, qué fácil me lo han puesto, ¿no? O sea, sencillo, ¿no? ¡Eh, señor guardia! ¿Dónde va usted, señor guardia? ¿Dónde va usted también, señor guardia? Voy a escapar. Ven, tú, ven aquí. Ven, ven, te revinto. Venga, acércate, chaval. Mira, voy aquí. Mira, mira, me voy a hacer la 13-14. Le voy a hacer la invertida HD. Vengo por aquí, vengo por allá, vengo por aquí, vengo por allá. ¡WASABI! Genial, eh, mira, ah, el resto de mis compañeros no estarán disponibles. Los habrán sacado a dar un paseo y luego los pondrán a dormir en una esquina, como siempre. Así que, tengo que escapar yo solo y esperar a que escapen luego ellos por su cuenta. Vale, ¿por dónde puedo escapar? Podría escapar por esa puerta o por ese portón. Pero claro, no sé qué hay de... ¡Ah, tú, 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 tú! Ah, fuera, 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 vale. No sé qué hay detrás ni de esa puerta ni de esos portones. No es que haya estado 300 veces metido en esta prisión. Entonces, yo creo que voy a optar por... Esa puerta, sí. A la de tres, pego un brinco gigante y llego. Pero antes, a ver, tú, a ver, tú, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¡Flipao! Chaval, que soy un angry bird, un pájaro enfadado. Es que, ¿de qué vas, chaval? Vale. A la de tres, un salto preciso y escapo de la prisión. Una, dos, tres... ¡ZUMINI! ¡ZUMINI! ¡Una, una, 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 una escalera! ¡No, pero, 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 ¿dónde salís tanto? Se han colado, se han colado. A ver, a ver, les tengo que hacer el lío. Adiós, pringados. Venga, ahí lo lleváis, que sois... ¿De qué vais? Pringados, eso no es pringados, pringados, que sois todo más pringados. Porque te puedo pegar... Mira, es que te voy a reventar sin moverme de la escalera. Eso es ser pringados, chaval. Es que no hay nada más pringados que eso. Venga, a tu casa, pringados. Y vosotros, ahí os quedáis. El pájaro rojo, el angry bird rojo... Ahí, el angry bird rojo. Y, por lo tanto, el protagonista se escapa. Adiós, pardillos. Me voy a vivir la vida... Joder, maldita, jaja. La vida loca. ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Levantarse, levantarse, levantarse, levantarse! ¡Oh, yeah! ¿Cómo me levanto? Me levanto, me levanto y escapo de la prisión. Vaya, la puerta está abierta. A ver, perfecto, me viene eso. Yo siempre soy el angry bird que va rapidísimo en todos los juegos. Y hoy no va a ser menos aquí. Así que, vaya, 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 vaya. Un guardia que tenemos ahí delante. Voy a tener que atacarle de una manera rápida y veloz. Como yo, jajaja, muerto. Vale, ¿alguno más que quiera probar la furia del veloz amarillo? ¡Claro que sí! ¿Vosotros dos? ¡Ya voy! ¡Rapa! El veloz amarillo atacando a todos a su debido tiempo en su justa medida. Vale, tengo que buscar manera de escapar de esta prisión. A ver qué manera puedo escapar de esta prisión. Vale, podéis escapar por esa puerta. Es una puerta bastante buena para escapar de la prisión. Pero tampoco es la puerta favorita para escapar de la prisión. Yo tendría que buscar otro lugar para escapar de la prisión. Podría venir por ahí, pero claro, tampoco sabemos que puede venir por ahí. Está hasta donde es un buen rozamiento. ¿Por dónde habrá escapado mi jefe el Angry Bird rojo? No lo sé, no tengo ni la menor idea. Pero bueno, yo siempre voy rápido por todo. Así que... ¡Rápidez! ¡Rápidez! ¡Comido papá! ¡Ando pum 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 pum! ¡Me meto por aquí! ¡Me meto por allá! ¡Ven por aquí! ¡Ven por allá! ¡Cómo os la lío! ¡Hoy me han caído la lava! ¡No pasa nada! ¡La lava es para débiles! ¡Me van a quemar las... Ahí va! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tengo el inventario? Señores, que... Nada ha podido acabar conmigo, nada ha podido acabar conmigo, porque soy el Angry Bird más rápido de todo. Y además soy amarillo y parezco un sinzor. ¡Madre mía! ¡Qué soy! ¡Y me estoy muriendo! ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy quemando? A ver, ¿por qué estoy aquí en llamas? ¡Ay! Ya no estoy en llamas. ¡Vosotros queréis pelea, ¿verdad? ¿Queréis pelea? ¿Ustedes quieren pelea? ¿Ustedes quieren que vaya a revientarles de un golpe? Pues es lo que voy a hacer ahora mismo. ¡Atención! ¡Parejo carrerilla! ¡Cocarrerilla! ¡El Angry Bird amarillo! ¡El que siempre corre! ¡El que siempre golpea! ¡El que siempre salta! ¡El Angry Bird amarillo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Una de dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Y tres! ¡Cata! ¡Parejo carter! ¡Ven aquí todos! ¡Duro no, no, no! ¡Duro no! ¡Os fulmino! ¡Os reviento! ¡Os mapuleo! ¡Os extermino! ¡Os aniquilo! ¡Os reviento la vida! ¡Así se hacen las cosas en mi país! ¿Y vosotros qué vais? ¿Pringaos? ¡Otra vez la lava! ¡Es que hay que ser idiota! ¡Es que hay que ser idiota! ¡Es que podemos tocar la lava! ¿Por qué me podemos tocar la lava? Bueno, no sé. Es que es un poco tonto. Pero bueno, no voy a escapar de la prisión. ¿Por qué te voy a escapar de la prisión? Ya a ver. ¿Qué pasa si no puedo escapar? Este no me gusta. Este tampoco. Este está bastante mejor, pero no tiene escapatoria. Veamos si el siguiente es el apto, el preciso para escapar de la prisión. Oh, no. Pero tenía agüita, que me ha venido muy bien el agüita. Ahora que voy rápido y veloz como un rayo. Puedo ver por dónde puedo escapar. Por aquí tampoco, este tampoco tenía ningún tipo de salida. Y esto está aquí. Y esto está aquí. Oh, Dios mío. Veo la luz. Veo la luz. ¿Cómo la veo? Madre mía, con mis ojos veo la luz. Ahí está la luz y lo consigo. Finalmente, finalmente lo conseguí. Escapado, escapado. He escapado de la prisión. Venga, chavales. Ahí os quedáis. Hasta los trucos aplicados. Yo me voy y escapo. El ángel vino amarillo. El ángel vino rápido. He escapado de la prisión como un rápidme. Ay, 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 qué sueño. Y hoy siempre me sienta de la celda negra. A ver si escapo. Vaya, justo estaba para escapar por aquí. Tú quieres pegarte conmigo. Ahí te lo llevas, chaval. Vosotros también queréis pegaros conmigo. Ahí lo llevas. Y vosotros también. Ahí lo llevas. Y tú también. Oye, qué sueño sería, vale mía. A ver si escapo. Porque mis amigos de rojo y de amarillo ya han escapado. Ahora me falta escapar a mí porque soy un poco el negro, ¿no? Y si no fuera el negro, pues no tendría que escapar. Pero como sí que soy el negro, pues escapo. A ver tú para afuera. Creo que hay muchos guardias que parecen ser muy poderosos. Pero yo soy muy lento porque soy un ángel que estoy gordo y que exploto. Venga tú para afuera, chaval. A ver cómo bajo ahí sin que me vapuleen la vida. Podría pegar un salto. Hola, bicho azul. Este no es un angrivel, así que no le voy a rescatar. Eh, hola guardias. Ven aquí que te voy a levantar. Venga, a tu casa y tú también. ¿Alguno más quiere morir? Pues voy a escapar. Con vuestro permiso, alabado sea la Virgen María. Yo me escapo, ¿vale? A ver, aquí tiene que haber comida. Esto parece la cordina. Quiero comida. 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 Hola. Quiero comida. 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 No tengo hambre, no. Lo siento, no tengo hambre. Eh, tú. ¿Por qué me envías con esta cara? ¿Quieres que te deviente? Que estoy muy fuerte, eh. Que te hago así. No puedo pasar. Porque hay una valla que me impide pasar. Si no, cruzaba y te levantaba. Pero no puedo pasar porque hay una valla. Así que, adiós, amigo. Y llamaré Pepito González, ¿vale? Adiós, Pepito González. Ha sido un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer conocerte. Yo me escapo aquí, ¿vale? Adiós, Pepito González. Y por aquí... Ah, mira. Por aquí se escapa. Ahora tengo dos opciones. Una, irme por ese lado. Otra, irme por ese lado. Claro, por este lado hay muchos guardias que me queden a hacer pupa. ¿Me queréis a hacer pupa? Uy, vienen todos a hacerme pupa. Yo me voy... Aquí estoy. Ay, menudo ciencia y cabellado que me ha sentado. Madre mía, qué bien me ha sentado. A ver, ¿por qué está abierto en mi cerda multicolor? Que yo no me lo explico. ¿Por qué está abierto esto en mi cerda multicolor? ¿Dónde está el amarillo? ¿Y el rojo? ¿Dónde? Todos, señor guardián, de los metidos que te vapuleo a cine. Es que te vapuleo. A ver, todos, que me había enfadado. Que me he despertado a la fiesta y no están mis amigos. Os voy a reventar a todos. Uno a uno. Venga. Venidse para acá. Venidse para acá. Que os voy a enseñar yo el significado de la palabra zarchichón. Toma zarchichón. Hombre, ya. ¿Vosotros también queréis? Pues reviento la vía. No tengo ningún problema. La angry birrosita. Nadie le molesta la papita. Venga, para vuestra casa todo. De uno a uno. Que os formino el pecho. Que no saben ustedes con quién se han enfrentado, eh. Es que no lo saben, eh. Es que me cago en toda. Es que voy a subir. Voy a subir y le voy a reventar. Venga, a venirse. Venirse para acá. ¿De qué van ustedes? ¿De qué van ustedes, eh? Señores que vienen acá de señores guays. Y les voy a reventar la vía a todos. Que van ustedes de guay. Van ustedes de policía. Y había empresado a unos pájaros. Que madre mía, que buenos pájaros somos. Que no hay mejores pájaros en la ciudad condal. Y ustedes van y nos apresan a nosotros. Poca vergüenza. Les voy a poner una murta, eh. En cuanto los mate a todos. Les voy a poner una murta. Una denuncia. Van a tener noticia ustedes de mi abogado. La van a tener. Venga, tú para tu casa. Y tú también. Y tú por el camino también. Es que una se enfada. Una se ofusca. Cajo en todo. A ver, en la piscina. ¿Qué haces jugando en la piscina en horas de trabajo? Que son horas de trabajar. Venga todos a la piscina que os reviente el pecho. Que vienen aquí ustedes. De guay. De la ley. De que somos los mejores. Los policías. Mira, no. Que tenemos porra. Que tenemos cuchillo. Pero eso no sirve de nada en la vida real. Lo que sirve en la vida real es el coraje. El coraje. Y yo de coraje voy a sobrar. Me sobra coraje por todas partes. Así que ustedes se me callen y se me mueren, eh. Hombre, ya. Lo que hay que ver. Tener que ir a piscina llena de guardias. Tener que acabar con los guardias. Porque encima los desgraciados de mis compañeros angry bees no se lo han cargado. Porque son tontos y han huido sin cargarse lo que es que hay que hacer. Hay que hacer morigote. Pero bueno, ya voy yo. Ala. El plato gordo también para mí. Pues ven para acá que te voy a enseñar yo lo que es una colleja andaluza. Ven para acá que no sabes tú lo que es. Unos garbanzos. Un potaje. No sabes tú lo que es. Toma una legumbre vienda, eh. Toma esa leche. Eso para ti también. Ala. Y ya estaría. Que son muy pesados aquí los guardias de que son los mejores. Y ya están todos reventados. Me vi a esta casa que tiene pinta de ser muy tranquila. Me vi a hacer unas fiestas. Que me han fastidiado las fiestas. Y ya buscaré a mis amigos los angry bees en otro momento. Venga. Buenas noches a todos los patriarcaos. Chavales. Chavales.